Versos, versitos del alma mía, para rezarlos todito el día. Versos chiquititos como un alfiler, no los deje solos, se pueden perder. Versos, versitos del corazón, no tienen dueño, solitos son. Versos chiquititos tamaño un dedal, para los bolsillos de tu delantal. Versos, versitos de la quebrada, aunque son de oro no valen nada. Versos tristecitos como un Dios te salve, que los hice anoche por no estar de balde. Versos, versitos del alma mía, tal vez te acuerdes de mí algún día. Versos, versitos del alma mía, tal vez te acuerdes de mí algún día.